¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Wargameo. Sí, hoy venimos a hablaros de un juego que hace ya tiempo que tenía muchas ganas de presentaros en el canal y que no es otro que Dystopian Wars, la casa del Prometheus. Esta caja de inicio para dos jugadores que aparece bajo el sello editorial de Warcadel Studios que para los que no la conozcáis todavía es una editorial de la marca Wayland Games, esta famosa tienda de Wargames aquí en Europa, fincada en Reino Unido y que edita bajo su propio sello editorial este Wargame Naval, ¿vale? Un juego que para los que nos sigáis y conozcáis el canal, pues ya sabéis que es un tanto diferente a lo que solemos tocar aquí, ya que solemos movernos con miniaturas de infantería y demás. Pues en este caso nos vamos a situar en esta casa del Prometheus con batallas entre fagatas, ¿no? Entre barcos, entre diferentes buques en esta ambientación tan chula que aprovecho para introduciros que está ambientado pues a finales del siglo XIX pero en una realidad un tanto alternativa, un tanto diferente a la nuestra con estos toques steampunk pero con sutiles cambios en la historia, ¿vale? En esta caja además pues va a venir todo este contenido que está muy bien, ¿vale? Las dos facciones para poder jugar al juego para cada uno de los jugadores que van a ser Enlightenment y Commonwealth que son las dos facciones incluidas en la caja, las diferentes, digamos, herramientas, ¿no? O reglas de medida para el movimiento, el disparo y demás, ¿vale? Un reglamento evidentemente pues con diferentes tipos de dados para jugar, ¿vale? Pues para impactos, para herir, para diferentes cosas y luego además un librito de campaña y todos los marcadores del estado de las fragatas, ¿no? De estos barcos, de estos buques y la escenografía 2D pues para poder situar pues unos icebergs y demás que van a ir un poco ligados a la campaña, ¿no? Además vienen dos mazos con estas cartas, unas cartas que tienen doble uso, por un lado tienen victoria y por otro lado tienen valor, ¿eh? Si no recuerdo mal. Y se trata de unas cartas que vamos a poder emplear en función de nuestro interés en cada determinado momento. Y ya os digo, un juego que tiene muy buena pinta, tenía muchas ganas de haceros el unboxing pese a que lo tengo ya hace unos días y estoy ya con el reglamento muy metido, ¿no? Y repasando y revisando algunos puntos para poder jugar pero tenía muchas ganas pues eso, de poder hacer este unboxing para ya meterle caña, empezar a montar las miniaturas que ya os digo que vienen un mogollón y empezar a pintarlas, ¿vale? Para poder meterle caña cuanto antes a este juego que ya os digo que tiene un aspecto estupendo. Ahora en el momento del vídeo os iremos explicando algunas cosas más, os enseñaremos el contenido del material y bien en este vídeo en futuros empezaremos ya a profundizar un poco en lo que es la mecánica de juego y qué es lo que nos parece, ¿vale? Ahora como siempre vamos a mostrarlo un poquito más de cerca en un primer plano. Desde las tierras baldías de América del Norte hasta el Reino Helado de la Antártida, el mundo de esta era distópica es un lugar salvaje y peligroso. Ha pasado una generación desde el final de la Guerra Civil de la Unión y la Reina Victoria ha estado en el trono durante más de 40 años. Mientras Napoleón construye una alianza en Europa, las naciones del Lejano Oriente se animan para actuar contra la creciente amenaza de Occidente. Ahora las mentes científicas más importantes de la época han descubierto secretos para los que la raza humana no estaba preparada, ya que la superciencia y las tecnologías alienígenas acercan peligrosamente al mundo a la aniquilación. Bienvenido a la Dystopian Age. Bueno, pues vamos ya con este primer plano del contenido de la caja de Dystopian Wars La caza del Prometheus, set inicial para dos jugadores y que, como os comento, pues va a venir con estas dos facciones que veis aquí, ¿vale? Que van a ser las dos facciones que incluye a la caja de inicio y la verdad es que tiene un aspecto impresionante como veréis ahora. Antes de abrir la caja os anticipo pues lo que nos vamos a encontrar que van a ser pues estas dos facciones que son las que, como os comento, incluye la caja en Gleintenet y Common World que son estas dos facciones incluidas. Vamos a tener las dos flotas de barcos, las diferentes reglas, un montón de dados para las diferentes tiradas que realizaremos en la partida, en la partida, vamos. Y aquí tenemos pues además las cartas de victoria y valor que ahora veréis que tienen un doble uso. Luego también tenemos marcadores, el reglamento y el libro de campaña, ¿vale? Yo pienso que es una caja que está bastante completita, ¿no? Por lo que veis, lo que habéis podido ver ya antes de abrirla. Yo pienso que el contenido pues es bastante generoso. Vamos a abrirla. Lo primero es, abre de esta manera, ¿vale? Tiene pues esta, digamos, caja exterior que, bueno, esta es la parte, digamos, más estética y esta también es muy bonita, ¿vale? Esta es la caja pues que nos incluye el material propiamente con el logo aquí de WarCraddle Stadios, ¿eh? Que es este estudio, ¿no? De desarrollo de juegos de Wildland y que está muy bien, ¿eh? Un logo bonito, ¿vale? Y la caja pues se abre así, hacia arriba, con lo cual, pues bueno, ya podéis ver el montón de plástico que trae, ¿vale? Un montón de matrices, pues con todo el material, ¿no? Que vamos a necesitar para jugar y os voy a ir enseñando. Lo primero pues son las reglas, ¿vale? Estas son las diferentes reglas que vamos a usar para movernos en el juego, ¿vale? Para mover nuestros barcos, tomar medidas pues diferentes pues cosas, ¿no? Tanto de movimiento, disparo, etc. ¿Vale? Luego, como veis, pues un montón de matrices, pues con estas son iguales porque ya sabéis que vienen algunos barquitos pues que vienen, que son iguales, ¿no? Digamos que son barcos que son exactamente iguales y aquí pues tenemos dos matrices pues con todo el contenido, ¿vale? Tenía ganas de hacer este unboxing porque a partir de aquí yo ya voy a poder ponerme a montar, ¿eh? Una vez ya veis que tiene un nivel de detalle impresionante, ¿eh? Ya lo veis. Es una auténtica caña. Una auténtica caña. Fijaos la base, ¿no? La peana. Tienen un nivel muy, muy, muy chulo, ¿vale? Voy a dejar esto aquí a un lado y luego a ver que no quede muy aquí exacto. ¿Vale? Ahora veremos el reglamento. Vamos a continuar viendo el plástico, ¿vale? Que veréis que, pues bueno, un poco más de plástico. Esta matriz es como la que os he enseñado antes que las he puesto de una manera que me cupiera, ¿vale? Y estas tres pues son también iguales. Veréis que estas son, digamos, como barcos, ¿no? Diferentes barcas que van a ir acompañando a las, digamos, fragatas más importantes y también un nivel de detalle chulísimo. Esto no sé si os lo he llegado a comentar antes. Ahora lo que son las hojas de montaje están directamente para descarga en internet, ¿vale? En su página web porque yo entiendo que van cada vez tirando más a un tema energético, un tema sostenible, a un tema, pues de no imprimir papel para una serie de cosas que luego realmente pues vamos a tirar, ¿no? Una vez estén montados y ya cada vez estoy viendo más editoriales que están tirando por ahí, ¿no? Estas son como la que os hemos enseñado, ¿vale? Vienen pues diferentes barcos, ¿no? Que vamos a montar y yo todo me lo tengo que mirar todavía. Pero bueno, ya lo veis. Es un nivel de detalle que a mí me parece impresionante. Voy a disfrutar muchísimo pintándolo. Bueno, no sé hasta qué nivel de detalle voy a meterme porque ahora a priori tengo ganas de imprimarlo, darles unas capas de color base y luego pues ya iré haciendo, ¿no? Lo que sí tenía ganas es de hacer este unboxing porque así ya me puedo meter de lleno, ¿vale? El reglamento. El reglamento es un libro gordo, ¿vale? Es un librito que recuerda a reglamentos de otros juegos y agordo, 143 páginas. Pero no os dejéis engañar. Realmente el reglamento acaba en la página, creo que era, no sé si era en la 40 o por ahí andaba la cosa. Bienvenido, sí. En la 38 por ahí acaba el reglamento y luego lo que hay es trasfondo de campaña de lo que está sucediendo, ¿vale? El reglamento al principio te vienen los términos, te viene pues cómo funcionan los dados, cómo son las fuerzas de las flotas de batalla, cómo es la estructura de una carta de unidad. Estas cartas no vienen en la caja, están también descargables en la página web, ¿vale? Y aquí tenemos pues los atributos de lo que son las diferentes unidades. Un barco cuando está listo para la batalla y cuando está incapacitado, ¿vale? Cuando le han dado ya bastante cañita, ¿vale? Pues la anatomía de lo que es la unidad, arsenal, nos explica un poco cómo se construye un ejército, ¿no? Una flota y cómo funcionan las cartas que como os comento tienen doble uso, ¿no? Está la cara de cartas de victoria y las giras, la de valor, tienen doble uso, ¿vale? Cómo funciona la ronda de juego, ¿vale? Aquí pues con la fase iniciativa, activación, paso de operaciones, resolución, fase de disparo, resolución de disparo, el daño crítico, ¿no? ¿Qué significa hacer un daño crítico? Es defensas, paso de asalto. Aquí tengo el punto de página porque estoy leyendo algunas cosas para acabar de... Estoy haciendo alguna leída, algunos puntos, porque tengo ganas ya de hacer una partida. Fase final, comenzando una nueva ronda y demás. Estos son condiciones de desorden, que son unas condiciones que obtienen los barcos en determinadas situaciones, ¿vale? Y aquí, pues bueno, nos va explicando algunos detalles más, ¿vale? Coberturas, área de juego y demás. Hasta aquí, que aquí ya acabaría el reglamento y empiezan a darnos unos planes de batalla, no unos encuentros, que son los que, digamos, podemos jugar de una manera random, ¿vale? Y aquí acaba esto y comenzamos con toda esta parte de trasfondo, de campaña o como le queráis llamar, describiéndonos el mundo, ¿no? Y aquí empieza a hablar, pues, las diferentes facciones. El Lightenet, que es esta facción, es una de las dos facciones que viene en la caja, ¿vale? Y vamos avanzando, viendo, pues, un poco de información, un poco, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahora viene el Imperio y así con las diferentes facciones que hay en el juego. La verdad es que está muy bien. Este reglamento, la única pega que le veo es que la tapa es muy blandita y yo lo que voy a hacer pronto, porque ya veis que me está empezando a sufrir un poquito, lo que voy a hacer es protegerlo con un Iron Fix, ¿vale? Os lo digo porque creo que es importante sacarlo, aunque no es algo grave, porque al final es un manual de consulta. Pero sí que las tapas de la portada me han parecido, pues, bueno, igual un poco finitas. Seguimos avanzando, ¿vale? Las cartas, como veis, ni las he abierto, porque estoy leyendo todavía el reglamento. Aquí vienen unas peanas, ¿vale? Que no voy a sacar de la bolsa, porque son unas peanitas, ¿vale? Unas bases para determinados barcos. Los dados, ¿vale? Que hay diferentes tipos de dados. Pues tenemos estos que os enseño aquí en esta bolsa, que están muy chulos, ¿vale? Son unos dados. Cada uno tiene su... Cada dado tiene, digamos, su función dentro del juego. Tenemos estos de aquí que os acabo de enseñar, ¿vale? Que tenemos 12 dados de este tipo, que son estos de aquí. Y luego tenemos estos otros, ¿vale? Que son los que se utilizan, pues, para impactar y alguna cosa más, ¿vale? Que están muy bien. Un montón de dados, ya lo veis, ¿eh? Eso está muy bien, ¿vale? Vamos a ver las cartas, pese a que aquí hay más miniaturas, que no se ha acabado las miniaturas. Lo que pasa es que esas que habéis visto antes eran de plástico y estas son de resina, ¿vale? Y aquí tenemos las cartas, que como os digo, pues por el dorso son todas iguales. Un dorso, bueno, sencillito, así que recuerda una temática, una estética de barco. Luego, pues como os comento, pues que vamos a tener estas cartas que además van numeradas, que eso ya sabéis que va muy bien. Y vamos a tener cosas que son el valor, pues que básicamente nos da, pues esto, ¿no? Al revelar la carta, pues nos da una cosa concreta, como en este caso nos daría más uno al atributo de velocidad durante la fase de movimiento. Y os explicaré cómo funciona lo de la velocidad, porque tiene un movimiento muy curioso este juego, porque tiene lo que es la deriva, es un avance mínimo que hace siempre el barco y luego está el movimiento propiamente. Cuando haga el próximo vídeo os entraré un poquito más en detalles. Y si giramos la carta, lo que podríamos usar como una carta de algo para realizar una acción, se convierte en victoria. O sea, son puntos que vamos a conseguir de victoria si hacemos pues esto, ¿no? Destruimos una unidad de masa uno en un ataque de disparos este turno, obtenemos un punto de victoria cuando lo hagamos. Con lo cual, ya veis que es un juego, hostia, que recuerda un poquito alguna mecánica de algún otro juego, pero que es algo que lo hace muy bueno, ¿no? porque lo hace muy movible, lo hace muy vivo, un juego muy dinámico el que tengamos, este que es tu sobre lo estoy abriendo, pero bueno, ya os podéis imaginar que al final pues es más o menos lo mismo que el otro mazo, ¿vale? que os he enseñado tiene el valor y victoria por el otro lado, ¿vale? Vamos a ver ya las miniaturas porque yo pienso que merece bastante la pena porque son realmente espectaculares, ¿vale? Estos buques, vamos a ir con este primero, ¿vale? Como veis, pues como os decía, pues en resina, además viene con esta otra pieza y otra que me he dejado en la bolsa, que esto se coloca aquí arriba, con las diferentes, pues hacia donde toques, aquí tiene como una especie de emblema, ¿no? de facción, pues imagino que irá hacia aquí, ¿vale? Y luego con otra piecita más que me he dejado, que me he dejado fuera, que es esta de aquí, que se colocará aquí. Yo no sé por qué viene así, supongo, no sé, supongo que es el proceso de fabricación o lo que sea, pero bueno, yo primero las pegaré, las imprimaré y luego empezaré a pintar con todo ya montado, ¿vale? Bueno, ya lo veis tú, es realmente impresionante el nivel de detalle pues que tenemos, ¿no? en estas, en estas miniaturas. Está muy, muy guapo, muy guapo. Me ha parecido, la verdad es que, un nivel impresionante. Vamos a ir viendo más barquitos. Vamos a ver esta otra bolsa que viene pues con más cosas, bueno, ya lo veis tú, madre mía, impresionante, el barco, qué guapo, está muy chulo, está muy chulo, tiene un detalle brutal, ¿vale? y aquí con más piezas que vamos a tener que añadir, ¿no? Pues en diferentes ubicaciones, en diferentes partes de la miniatura y que vienen pues en otra, en otra matriz, ¿no? En otra pieza, con lo cual bien y vamos a ver esta última bolsita con otro buque, este pedazo de buque, que lo mismo, pues con unas matrices, con más cosas para ir añadiendo, yo creo que esto, la verdad, esto no me lo he mirado todavía, pero son piezas que van colocadas aquí encima, ¿lo veis? Esta pieza, además, va numerada o bueno, va marcada con la letra, con la letra D, pues va a ir aquí encima, ¿vale? Una especie de torre que dispara 360 grados, ¿no? Porque eso de ahí, no sé si son cañones o qué, ¿vale? Luego viene esta otra pieza también con otros detalles y más cosillas y ya lo veis, ¿no? ¡Ja! Hostiado, es realmente impresionante, A mí me tiene flipado este juego y ya os digo, no lo he jugado todavía, ¿eh? Porque evidentemente no he jugado porque está aquí en la matriz, está sin montar, pero está realmente muy muy bien, muy cañero, la calidad del material es muy buena y me tiene, pues, impresionado. Ahora vamos a ver esto, ¿vale? Es la, bueno, la caza de Prometeus, la campaña propiamente, en la cual, pues, nos introduce un poco, nos va explicando, ¿no? Nos va ambientando en la primera misión que vamos a jugar, que nos va a describir, pues, como siempre, las condiciones de victoria, como que vamos a tener, con que vamos a tener que enfrentarnos, ¿no? Cada una de las facciones incluidas en la caja, aquí hay esta ilustración tan cañera, ¿vale? Seguimos ahí, pues, con un poquito de ambientación, condiciones de victoria y el setup, digamos, la configuración inicial de la misión 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí acaba este libreto de misiones, recordar que aparte de esta campañita, con 4 misiones teníamos también otras tantas en el reglamento, con lo cual, ¡ostras! Y luego, pues, tendemos, como siempre, pues, opciones de jugar un poco más free, o sea, que está muy bien, ¿vale? Luego, además, tenemos todo este cartón, ¿vale? Que, en este caso, pues, va a ser un poco de, digamos, de elementos, ¿no? De escenografía o elementos que nos vistan, ¿eh? Deis que por este lado no hay nada, pues, que nos vistan un poco el terreno, el campo de batalla, pues, con una especie de icebergs, islotes, aquí como una especie de barco, quizás, a la deriva o algo así, ¿no? Diría que parece algo así y que está muy, muy bien. Y luego, pues, todos los contadores que nos van a ser necesarios durante la partida para indicar, pues, situaciones del barco, heridas, cosas, ¿no? Que vayan sucediendo durante, durante la partida. Ya veis que son iguales por un lado que por el otro, ¿vale? Las dos planchas son exactamente iguales, disculpad, y está, pues, bien, ¿no? Bastante, bastante cartoncete, tú, ¿eh? Ya os digo que está, está la cosa muy, muy, muy bien, ¿vale? Y este es todo, todo el contenido, ¿vale? Todo el contenido como si fuera poco, ¿eh? Ya veis que, que es un contenido que está muy bien, ¿vale? Que tiene muy buena pinta esta casa del Prometeo, yo os digo, yo tengo el reglamento ya bastante, bastante leído, estoy repasando cosas, hay que tenga el punto y vaya revisando cosas, pero tenía muchas ganas sobre todo, pues, eso, ¿no? De hacer este, este vídeo, de poder enseñaros un poquito lo que es ya el material tal cual viene en la caja y así, pues, ya puedo hacer, pues, esto que me proponía, ¿vale? Que es comenzar a montar, sacar ahí la imprimación, empezar a dar la imprimación y pintar y ponerme ya, pues, a hacer, hacer cositas, Por lo menos un pintado básico rápido, ¿vale? Con este toque steampunk que nos ofrece el juego en este finales del siglo XIX tan distópico o tan utópico o tan ucrónico, ¿eh? Porque, porque la verdad es que me mola mucho. Yo creo que ahora tengo que acabar de pensarlo, igual bichear un poco por Instagram o algo, pero creo que estos, igual los pinto en un tono más plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tirando esa vertiente de plata o no lo sé y esto sí que me voy más al cobre. Estoy acabando de darlo, algo que me resulte un pintado rápido y que luego con unos lavados y unas luces ya que den resultones. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo, recordad que haremos vídeos futuros y que, bueno, espero que os haya gustado y nada, que cualquier comentario que queráis hacer pues será más que bienvenido. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.